Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta semana daré reseña del primer tomo de la Rueda del Tiempo, El Ojo del Mundo. El inicio de la increíble travesía narrada por el puño y letra de Robert Jordan, uno de los grandes exponentes de la fantasía en la literatura. Será una reseña sin spoilers, en donde analizaré la historia y a sus entrañables personajes, al igual que el mundo y el trasfondo tan vasto e impactante como el universo de Tolkien. Finalmente daré mis opiniones con respecto al estilo narrativo propio de su autor. Explicaré los pros y contras que contiene este primer volumen para todos aquellos que aún no hayan leído la novela. Una saga que consta de 14 libros en su reedición, la travesía más larga y colosal del género hasta ahora escrita. Una montaña de páginas que ahuyentan a muchos, sin embargo, aquí responderé la gran pregunta. ¿Vale la pena pasar por 14 novelas de 800 a 1000 páginas por libro? ¿Qué tan ciertas son las afirmaciones con respecto a la rueda del tiempo y su éxito? Acompáñenme a descubrirlo. No olviden suscribirse en el botón de abajo para seguir al tanto del contenido del canal. Dejen su like si el video les pareció interesante. Pónganse cómodos y bienvenidos a bordo, montaraces del bosque. Todo quedó destrozado y todo se perdió excepto el recuerdo. Una memoria prevaleció sobre las demás, la de aquel que atrajo la sombra y el desmembramiento del mundo. Y a aquel lo llamaron el dragón. No hay inicios ni finales en el mundo de la rueda del tiempo. Solo el eterno girar de dicha rueda, sumiendo a todos en un eterno bucle. Un eterno renacer, conocido por todos como el entramado. Cada nuevo ciclo de la rueda, aquel conocido como el oscuro, la entidad que representa el mal, despertará para liberarse de su prisión. Cada nueva era, renacerá aquel que librará al mundo de las garras del oscuro y sus seguidores. Conocido como el dragón, el título del campeón del mundo. Una guerra que se repetirá eternamente según gira la rueda del tiempo. Sin embargo, dentro del entramado algo cambió. Durante el enfrentamiento entre el oscuro y el dragón, previo al inicio de la historia, Shaitan, el nombre bajo el cual se le conoce al oscuro, logró corromper el poder de su adversario. En esta era, conocida como la era de la leyenda, el renacer del dragón recae en un guerrero, llamado Luz Therin Thelamon. La rueda brinda a ciertas personas, la capacidad de usar el poder único, la magia presente en el entramado del universo. A estas personas se les nombra Aesedai. El poder único se divide en una mitad femenina y otra masculina, el Sairar y el Sairin. Ambos trabajando al unísono para detener al oscuro. Antes de que los Aesedai masculinos lograsen encerrar al oscuro de una vez por todas, el mal consiguió corromper el Sairin. Al hacerlo, enloqueció a todos los hombres capaces de encauzar el poder único. Luz Therin pasó de ser el salvador de su era, a ser el verdugo de la humanidad. Así comenzó el desmembramiento del mundo, una época oscura en donde civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Los siglos pasan y las Aesedai femeninas consiguen asesinar hasta el último varón Sairar, guiando a una derrotada humanidad hacia un nuevo devenir, tras los muros de la ciudad de Thar Balon. Una nueva era comienza, la tercera edad, en donde a diferencia de las demás, el fin de su mundo puede llegar de manos no del oscuro, sino del dragón renacido. Pues el héroe profético podría volverse loco, al entrar en contacto con la fuente verdadera, destruyendo todo a su paso mucho antes de enfrentarse a su eterno enemigo. Es aquí donde el viaje de Morian Dammodred, una Aesedai, da inicio. Un viaje contrarreloj, por encontrar al nuevo dragón, antes de que sea demasiado tarde para la rueda y sus habitantes. Morian Dammodred y su guardián, Lanman Dragoran, han pasado alrededor de 20 años buscando al heraldo de las profecías. Es en este escenario donde el primer capítulo de El Ojo del Mundo comienza. La travesía nos lleva a la tranquila y alejada región de Dos Ríos, más concretamente, a una pacífica aldea llamada Campo de Emon. Aquí encontramos a los protagonistas principales de la novela. Randall Thor, un joven campesino de cabello rojo oscuro, alto y de ojos claros. Vive en esta aldea al lado de su padre, Tham Althor. Ambos se preparan para la celebración de Bel Thain, festival con el que se celebra la llegada de la primavera. Sus dos mejores amigos son Matrim Cawthon y Perry Naibara. El primero, un muchacho bromista y risueño, siempre listo para seguir a Rand ante cualquier aventura. El segundo, un aprendiz de herrero de personalidad noble y amable. También conoceremos a Ewin Albir, hija menor del alcalde, quien siempre soñó con vivir una vida de aventuras, apartada de la monotonía de su hogar. Cuidando de la aldea y su gente, aparece Nina Bialmara, la Sauri más joven en ostentar el título, la mujer encargada de ser la guía de su pueblo, una curandera y profeta del tiempo atmosférico. El destino de nuestros protagonistas cambia con la llegada de Morian y de Lan a Campo de Emond, en vísperas de su más importante celebración. La noche de aquella festividad, Rand y su padre son atacados por un grupo de criaturas de leyenda, extintas y protagonistas de mitos hasta entonces, los Trollocs. Todo campo de Emond sufre bajo el ataque de dichos seres, dirigidos por un Myrdral, un espectro que dirige al grupo de monstruos. Este hecho obligará a los personajes principales a abandonar la aldea, para partir un lugar, en donde encontrarán las respuestas a dicho ataque. Cada protagonista tiene un desarrollo a lo largo de la novela, cambiando a medida que los sucesos de la trama se desenvuelven. La primera entrega es enteramente introductoria, en donde se plantea la personalidad y un poco del origen de cada protagonista. A pesar de que la edad de todos es relativamente similar, cada uno presenta rasgos determinados, que se irán bifurcando por separado. Todos inician con el mismo telón, pero su desarrollo al final de la novela me pareció muy bien ejecutado. Un punto en contra es que muchas veces, sus acciones tienden a ser más infantiles o ingenuas de lo que parecen, ajustándose a la trama sin que ésta, les ofrezca la oportunidad de relucir por su cuenta. Los matices grises apenas y se entreven, y las intenciones de cada uno son bastante obvias. No obstante, este punto queda valoración de cada lector. El destino de los cinco protagonistas nos mantendrá leyendo sin descansar, a medida que el entramado de la Rueda del Tiempo va tejiéndose a nuestro alrededor. Robert Jordan nos ofrece un mundo grandioso, y es que si hay algo que alabo de esta novela inicial es su vasto universo. A pesar de que tanto el ritmo narrativo como los personajes no llegarán a convencerme del todo, el mundo sí que me atrapó al instante. La Rueda del Tiempo está llena de razas únicas, lugares inquietantes y una historia de trasfondo, que se remonta a varias eras en el pasado. El trabajo previo del autor se nota bastante, y a pesar de que ya vimos muchos elementos en otras obras, como El Señor de los Anillos, la creación del mundo llega a la altura de cualquier grande del género. Cada pueblo, cada ciudad o cada bosque incluso, tienen una personalidad única y vibrante. Los detalles de su arquitectura, las costumbres y tradiciones de sus habitantes son exhaustivas. Mientras que en un punto del mundo, ciertas personas conocen a una canción bajo un nombre, a medida que avanzamos en los pies de los protagonistas, descubrimos que en otro lugar se le conoce por un nombre distinto. La cantidad de detalles es abrumadora, esto puede resultar en un punto en contra. La escritura tiende hacia la fantasía clásica y purista, siguiendo el viaje del héroe enteramente durante toda la obra. En muchas ocasiones puede llegar a ser apabullante y pesada para muchos lectores. El autor describe absolutamente todo, por lo que hay escenas enteras en donde leeremos sobre el entorno, y la trama queda un tanto relegada. Un punto fuerte es la originalidad del entorno, ya que en cada lugar, sus habitantes se comportan de una manera en particular. Incluso con el paso del tiempo, podrán llegar a evolucionar sin necesidad de los personajes. La trama nos lleva a vivir tras los ojos de los cinco protagonistas, por lo que es bastante lineal y eso se agradece. A pesar de ello, el autor nos regala vistazos de lo que sucede alrededor del mundo. Entre vemos parte de una gran orquesta literaria, por lo que inicialmente estaremos tan perdidos como los personajes principales. No obstante, la trama no revela las respuestas a nuestras preguntas, de manera satisfactoria. El libro tiene varios pros y contras que dependerán de cada lector en específico. A pesar de ello, de algo no hay duda. El estilo narrativo de Jordan es impresionante, pues la consolidación de la trama y la creación de su mundo son espectaculares. No obstante, su tendencia es sobre la fantasía clásica, por lo que si prefieres a Tolkien sobre George R.R. Martin, seguramente esta novela te atrapará. Cierto que la descripción narrativa es sumamente detallada, yo diría que incluso es excesiva. No obstante, recordemos que el libro fue publicado en los noventas, por lo que este punto era solicitado por casi todos los lectores del género, y con el paso del tiempo fue evolucionando. Ahora retomamos la pregunta, ¿vale la pena sentarse a leer el inicio de una saga de 14 novelas? Tras leer El Ojo del Mundo, he de decir que si eres fan del género, deberías leer esta primera entrega para conocer la respuesta por tu cuenta. En mi caso, los puntos a favor superan a los negativos. Es una saga bastante contradictoria entre lectores, bien puedes amarla u odiarla. Si hay algo que puedo afirmar, es que esta saga merece más reflectores, pues en cuanto a extensión, es una de las obras más vastas de la fantasía alrededor del mundo. Con el advenimiento de la serie de Amazon, su historia podrá llegar a más fans de la fantasía. El Ojo del Mundo nos abre las puertas a un universo trepidante, cuya trama logrará atraparte sin lugar a dudas. Sin embargo, tu gusto literario será el que determinarás si continuarás viajando al lado de Rand y sus amigos, a lo largo del entramado de la Rueda del Tiempo. Personalmente, me gustó bastante el mundo y el planteamiento de los personajes. El estilo narrativo y la estructura de la trama no son mis favoritos. No obstante, acepto el reto de continuar develando los secretos de esta grandiosa saga. Con el advenimiento de la serie y una reedición por parte de Editorial Minotauro, la saga entera volverá a publicarse en español. La Rueda del Tiempo se ha convertido en un hito del género desde su publicación en la década de los 90. Es un hecho que, bajo esta premisa, miles de personas se animarán a leer la serie de novelas. A pesar de su titánica extensión, ha logrado coronarse como una obra imprescindible para millones de lectores. Es así como, tras 30 años después de publicarse, La Leyenda del Dragón ha renacido. El Ojo del Mundo ha sido un grato inicio dentro de una saga realmente apasionante. Mis conclusiones finales dentro de mi gusto literario son bastante acordes al éxito de las novelas. Si bien, tanto su narrativa como la prosa son bastante barrocas, los personajes y la trama te harán leer la novela sin detenerte. Me tomó dos semanas terminar el primer libro y al momento de subir este video al canal, comienzo con La Gran Cacería, segundo tomo de La Rueda del Tiempo. Al Pony Pisador llegará un maratón de videos de lore sobre esta saga, semana tras semana preparándonos para el estreno de la serie este 19 de noviembre. Serán videos sin spoilers en donde analizaré a los protagonistas, el mundo y su historia, al igual que a su fascinante sistema de magia. El Ojo del Mundo es una novela que recomiendo bastante, no un 10 perfecto, pero sí un pilar imperdible para todos los fans de la fantasía. Gracias por ver el video, comparte con tus amigos si crees que esta información les gustaría. Deja tu like si el contenido te interesó, recuerda suscribirte para no perderte los próximos videos del canal. Nos vemos, donde los horizontes terminan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!